Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sebastián de Comiendo Mundos y ella es... Soy Nuda Lidia y Nidorobor. El día de hoy vamos a hacer el Blindfolded Bull Challenge, que es ese challenge donde tocas tus libros con los ojos vendados y tienes que adivinar cuál libro es. Y ella va a ser mi ayudante. Va a ser muy divertido, vamos a ver cómo desconoce a sus pobres libros. Los conoce muy bien, ¿no? Al menos, es que tienes que elegir los que has leído. Los que no he leído, obviamente, los he dejado ahí todo el día. Yo no sé, son tus libros. Como no encontraba bufanda o chalina, tiene una chalina, pero yo no me acuerdo dónde está. Vamos acá. Corbata. Nos está patrocinando piedra de BullCost. Acá está con su corbatita. Tengo que agachar. Lo pego, gracias. Tengo que agachar. Amaro, gracias a Nudo. Ahora sí, no he ganado. Listo, ya. ¿Cuánto? Está bien el enfoque, ¿no? ¿Directo? Sí, está bien. ¿Cuánto haces? 10. Nos bajas del primer libro. No me digas. El segundo libro. Ok, tiene el marcador. Es Percy Jackson, pero el... ¿Cuál de todos? Bueno. ¿Cuántos marcadores tiene? Uno, dos. Ya, sentí que el último héroe del último. Sí. Ese lo leí muy rápido, entonces no tuve el tiempo de poner el marcador. Eso fue como que... Bueno, y el segundo y el primero. Tengo que hacer un marcador en Aníbalo. No. Ya. Ay, qué lindo. Lu, no me puedo dar ese. Es donde los dos descantos. ¿Cierto? ¿Cierto? No. No. Oye, ¿túne una soledad en donde los dos descantos? A ver, dime... Ah, ya sé cuál es. ¿Temblor o rastro? ¿Cuál es no? Ya, otra. Ay, mierda. Primero, mucho. ¿Rastro? ¿Cómo se llama? Sentí la... En Bride, la R. Ay, es un chiquito. ¿Vuela viejo? No, no vuela viejo. Oh, ya sé cuál es. La has quitado de la cámara. Oye, hija, ¿es tu mi libro favorito? ¿Y huele a viejo? ¿Esto es de River Laya? ¿Por qué le quitas de la cámara? ¡Pero le quitas de la cámara con River Laya! Mira, ahora... ¿Tú has visto mi libro favorito? Ah, ya. ¿No has visto mi sotiente? ¿En 2014? O sea, River Laya lo meto en mi cara de video. Es verdad, Lu, 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 ¿cómo estás? Abre la ventana. Tengo un culo de calor con esto. Acabarte de miedo. Ya. Ya, es... Tiene... No tiene... ¿La has quitado? No, no. ¿No? Ya... No, 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 no. ¿Se cayó algo? Sí, se cayó con el perna. Están peinando. Ah, sí, ok. ¿Y ahora a mí? ¿Tiene el marcador? Ay, Lu, Lu. ¡Oye, oye! Lu, Lu, es este... Endgame. Se lo presté a mi amiguita, de Juli. ¿Es Endgame? Sí, es Endgame. Pensé que era algo para vivir o algo así, pero eso lo llevaba de acá. No, 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 no. ¿Se cerró la ventana? Sí, cerró la ventana. ¿Qué es que le abrí la ventana? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No, 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 no. Sí, pienso que no digas ni un joder. Lo que va a ser uno, o sea, cuatro días y ese libro está ahí. Tengoлохo, se quedó. Una de mis libros, tengo libros. No, Lu, Lu, no tengo libros atrás. Puedes dejar de decir... No, cerrato ya, ¿no? Esto va a ser muy difícil porque tienes pocos libros. Regálame los que tengas la ventcía. No, yo no para el concurso Lulu, te estoy oyendo Estoy buscando libros Te estoy oyendo lejos En el otro librero Es obvio, deja hablar cuando te mueves Son dos noves Ay no No tiene salida No Sus ojos son bastante grandes Y no tiene What the hell? Ah, no tiene marcadores No, no ¿No tiene saliapas? ¿Está en inglés? Depende Depende No te puedo decir, me están diciendo que no te puedo decir El público asistente dice que no te puedo decir ¿Tiene dibujos? ¿Tiene dibujos de cuáles? No No ¿Le has quitado algo? No le he quitado yo nada ¿No le he quitado nada? ¿No? ¿Es mi favor? No te puedo decir Ya, ¿cuántas chances tengo de...? ¿De qué? ¿De harina? Pigo una y si no es... Son dos noves Ok, o sea tengo un chance No podía decir nada Ya, me parece que ese libro tenía relieve así que no voy a ir por ese libro de favor Eh... Ay no Abra, abra No, no, me quedo rendida porque no quiero decir mal Es un salio ¿Le has quitado eso? No le he quitado yo nada Es que... ay, ese libro... ese libro era... ¿De qué color están brotadas? Sebas Si viene ese color, la adivino porque... es que no sé... ya es... ehm... why... Toma, lo sigas ¿No es why we broke up? No ¿Qué era? Ah, wait, sí No sé... es en inglés ¿Era why we broke up? Sí ¿Le has quitado el acobero? Yo no Pierdaquito Ah... Yo pensé que enviaba, se me había perdido el acobero que estaba buscando la solapa Y yo hubiese hecho un formato y no lo encuentro Cuidado Toma ¿Duro? No, no es mi favorito No Ajá ¿Qué era en esos libros, por favor? No sé Hay que son más pocos Pero... Ay, Lulu Toca, toca la spine Me pego Ya La spine, si es que no se ve o obviamente no se va a ver Tiene como raspaditas Y yo recuerdo que cuando compré en el diario del comercio Me vi dos raspaditas hasta reclamé y todo Aunque por mí en ti Lucas era como que era... era... me venía raspado Pero no sé cuál de todos es No es el hobby porque es muy grande Mierda El retorno del rey Y las dos torres Esta es... el tercero No sé cuál es El dos torres No, pero el... El interés Le dije tercero Pero no soy el nombre del tercero No, me has dicho el nombre del libro Ya no tiene macabales ¿Se la quita? Este... Puede ser... Perci Porque no tiene macabales ¿Pero sí que? Ah, antes de terminar Eh, ya Escúchame, Lu Los dos únicos de Perci Lo puedo decir Los dos únicos de Perci Que no tengo marcados desde el primer y el segundo El primer El primer No, 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 no No, 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 no ¿Quién es de comercio? ¿A quién quieres mucho? No entiendo, de comercio solamente tengo cuatro ¿Quién te quiere? Oh ¿Es planeta? Pero... Ay, no me hagas que alguien allá arriba te odia No No No, no Si ¿No estás haciendo grabar o qué? Ah Porque ¿Que haces? Me entiendo ¿Me van a dar el libro o qué? Es que tu conoces estos libros Sí, en realidad cuando limpio siempre los toco aflo Cara de seductor Este, no, en serio es como que los toco y yo digo ¿Dónde podría ponerlos? Es que cambio de posición cada vez que los limpio Es grande ¿Y tiene marcadores? ¿Qué? Yo nunca he leído un libro grande con marcadores ¿Estás seguro? Ay Dios, me han hecho una trampa, ¿no? Sebas, ¿puedes mostrarle a Lulú mis marcadores? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!